Vamos a estar ahora revisando otras materias. Hay que recordar que se cumple el décimo día de la campaña electoral que va a concluir el próximo 17 de mayo. A esta hora se produce información interesante en la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Vamos a verlo. Estamos en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral. A esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, la presidenta del máximo agente comercial, Tizai Lucena, va a dar una rueda de prensa en donde va a dar a conocer datos en relación al avance del cronograma electoral de cara a los comicios del próximo 20 de mayo. Debemos destacar que se encuentran ya presentes los medios de comunicación para darle la cobertura a esta rueda de prensa. Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Vamos a hacer en el día de hoy un recuento de lo que es la organización y administración de este proceso electoral del 20 de mayo. Para el 20 de mayo se elige el presidente de la República y a las y los representantes de los consejos legislativos estadales. El registro electoral corresponde al corte del 10 de marzo, el cual cerró en 20.526.978 votantes convocados a elegir al presidente de la República. Para la elección de integrantes de los consejos legislativos estatales, la cifra es de electoras y electores de 18.919.364. Recordemos que tenemos dos registros porque son dos elecciones, dos tipos de elecciones diferentes. Para el presidente de la República escogen y eligen y votan las personas que están inscritas en el exterior. Para la elección de consejos legislativos regionales están excluidos los electores y las electoras de Distrito Capital, puesto que en Distrito Capital no tenemos consejos legislativos regionales. El cronograma del Consejo Nacional Electoral ha venido funcionando perfectamente tal como está establecido, cumpliendo cabalmente todas y cada una de las actividades que han estado pautadas en este cronograma electoral. Recordemos que tenemos esta elección del 20 de mayo, que tenemos 14.638 centros de votación, con la cantidad de mesas 34.143 y 276 mesas en el exterior. Se elige, como ya acabo de decir, cargo de presidente de la República y 251 cargos para legisladoras o legisladores a los consejos legislativos estadales. Todo lo que tiene que ver con las auditorías se ha venido realizando tal como está pautado. Ya como ustedes bien saben, hemos realizado las auditorías del registro electoral, la selección para el servicio electoral obligatorio, las auditorías a los cuadernos de votación en las embajadas, la auditoría del software de máquinas de votación, la auditoría del software de totalización, la auditoría de archivos de máquinas de votación, la auditoría de cuadernos de votación y la auditoría fase 1 de datos electorales. En proceso se encuentran la auditoría de producción de máquinas de votación. Quedan por realizar la auditoría de infraestructura tecnológica electoral, la auditoría de predespacho, la auditoría de puesta a cero en los centros nacionales de totalización, la auditoría fase 1 de telecomunicaciones, la verificación ciudadana fase 1, la verificación ciudadana fase 2 y la auditoría de telecomunicaciones fase 2, así como la auditoría de datos de electores, que como ustedes bien saben lo pueden revisar en el cronograma del Consejo Nacional Electoral, están pautados para los siguientes días. Hemos venido cumpliendo con todas las auditorías que están planteadas y en proceso seguimos con la auditoría de la producción de las máquinas de votación. Para estas auditorías han venido participando activamente, como siempre se han hecho las organizaciones con fines políticos participando en este proceso electoral. Entre ellas tenemos Partido Socialista Unido de Venezuela, Avanzada Progresista, Movimiento Socialista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Político Alianza por el Cambio, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Unidad Popular Venezolana, Unidad Política Popular 89, Grupo de Electores y Electoras Alianza por el Cambio. De parte del acompañamiento internacional, han asistido a estas auditorías el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que para cada auditoría se vienen para el país para asistir, también acompañando y activamente en todas y cada una de estas auditorías. Los grupos de observación electoral nacional que están participando en esta auditoría son la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación y Fundación Un Pueblo Digno. Esto significa, recordemos, que estas personas participando, organizaciones políticas, los acompañantes, ellos firman las actas dando cuenta de lo que ha sido el funcionamiento de esa auditoría y dando cuenta, certificando, como siempre ha sucedido, del buen funcionamiento de todas y cada una de las partes que han sido auditadas. Estas actas las pueden revisar y las pueden chequear en la página del Consejo Nacional Electoral. En cuanto al servicio electoral, tenemos que ya estamos con las juntas regionales, que son 24, tenemos 335 juntas municipales y tenemos 71 juntas parroquiales para un total de 430 juntas electorales que ya están siendo instaladas en todo el país. Un dato que les quiero dar, que también es bien importante, que en el sorteo que se hizo para los organismos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral, se sortió 18 integrantes por cada una de las juntas. Esto nos da un total de 7.740 personas que están en servicio electoral en las juntas electorales. Algunos que están principales y están activos y los otros son suplentes y están en reserva. En cuanto a las mesas electorales, tenemos 34.143 mesas electorales, de los cuales por cada mesa electoral se sortió cuatro principales, ocho suplentes y 18 de reserva. Es decir, para cada mesa electoral tenemos 30 personas que están en servicio electoral, que como bien sabemos es el servicio electoral obligatorio y le hacemos un llamado una vez más a los miembros de mesa, a todas las electoras y los electores que revisen en la página del Consejo Nacional Electoral para ver si han sido seleccionados o seleccionadas como miembros de mesa. Es una obligación asistir a la capacitación de los miembros de mesa y por supuesto una obligación asistir el día del evento electoral. En total, en servicio electoral sorteado para participar en este proceso electoral en las mesas electorales tenemos 1.024.290 personas. En relación con la producción de las máquinas de votación, como ustedes bien saben, a medida que se va acercando el día de la elección, todas y cada una de estas actividades van llevándonos hasta ese día. Los miembros de mesa ya fueron sorteados, los miembros de mesa comienzan a ser capacitados, las juntas ya están instaladas, ya estamos en proceso de ir abriendo el proceso para la entrega de las credenciales para los testigos de las organizaciones con fines políticos y por supuesto lo más importante también son la producción de las máquinas de votación y el despliegue de estas máquinas en forma lineal a las regiones. Es así que tenemos para el día de ayer ya teníamos en las regiones Amazonas, Delta y Táchira para el primero de mayo. Para el 2 de mayo se hizo la producción de varinas, nueve espartas y una parte de Yaracuy que fueron ya replegadas, desplegadas en las regiones. Para el día de hoy tenemos otra parte de Yaracuy, Apure y una parte de Bolívar. Estas máquinas también, este contingente tecnológico en el día de hoy sale para esos estados. Igualmente mañana termina la producción de las máquinas de Bolívar y se continúa con Cogedes, Mérida y una parte de Monagas. Es decir, ya con esto vamos cubriendo gran parte del país. Monagas, la segunda parte para el 5 de mayo, Sucre, Trujillo, Portuguesa van a salir para el día 6 de mayo y tenemos Huarico, Vargas y una parte de Zulia para el 7 de mayo. La siguiente semana vamos a seguir informando en la medida que todas y cada una de las máquinas y los cotillones electorales y los cotillones tecnológicos vayan siendo desplegados a cada una de las regiones del país. En relación con la campaña es importante también decir y recordar que hacemos seguimiento de la campaña a través de los fiscales electorales que tenemos desplegados en todo el país. En este sentido podemos decir que se generaron 1.109 planes de recorrido por parte de los fiscales electorales en las 24 entidades federales en competencia electoral. El funcionamiento de estos fiscales electorales que están en todo el territorio nacional y los planes de seguimiento de campaña y de recorrido que tiene en el país se pueden ser desagregados por municipios y parroquias, lo pueden también verificarse en el sistema automatizado de fiscalización electoral que ya se encuentra activo y permanentemente actualizado. Es decir, el Consejo Nacional Electoral continuamente, permanentemente está en recorrido en todos los municipios, en todas las parroquias y en todas, por supuesto, entidades del país haciendo la fiscalización de la campaña electoral. Y de nuevo, lo vuelvo a decir porque me parece muy importante, el funcionamiento de estos fiscales de carácter electoral pueden hacerse el seguimiento a través del sistema automatizado de fiscalización electoral y lo más importante es que todos los días se va alimentando. Para el día de ayer, por ejemplo, 2 de mayo, ya se habían generado 539 informes de recorrido por parte de las y los fiscales. Asimismo, también están generando, hemos venido generando los informes de seguimiento en los medios impresos, se han llevado también en la Comisión de Participación Política y Financiamiento, también se van desplegando las instituciones y en los entes para hacer la distribución del material, no solamente electoral, sino también los elementos de campaña. Así que se han llevado a cabo 155 jornadas de distribución de las normas y se han consignado un total de 2.074 normas en materia de propaganda electoral. En los esfuerzos también que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es importante destacar que hasta el momento se han llevado a cabo 187 charlas informativas en 127 puntos diferentes que pueden también verificarse en el sistema automatizado de fiscalización electoral. Es decir, estamos haciendo seguimiento de la campaña, los fiscales electorales están pendientes, están trabajando, están desplegados en todo el país y están generando todos y cada uno de los informes que llegan a la Comisión Nacional de Sustanciación para luego ser revisados por el Consejo Nacional Electoral. Esto es el desenvolvimiento de lo que es hasta el momento el proceso electoral que hemos querido darle un recuento, hacerle un informe al país para que conozcan y sepan la seguridad de la elección del 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral no ha parado, no ha detenido un minuto ni un segundo las actividades que tenemos programadas y en todas hemos venido monitoreando vigilantes para que se cumpla con la mayor celeridad, la mayor transparencia y por supuesto la mejor calidad para que podamos asegurar el 20 de mayo la elección. Estas son las últimas actividades que estamos realizando y por supuesto, como ya les dije, seguimos trabajando en la realización de todas estas actividades. Ahora quiero anunciar una actividad que tenemos el día domingo que todas las venezolanas y los venezolanos ya estamos perfectamente familiarizados, que es nuestro gran simulacro electoral. Este domingo tenemos simulacro electoral, que es una gran oportunidad para que las organizaciones con fines políticos, las electoras y los electores y todo el que tenga interés en el proceso electoral vaya a los centros de votación y practique la forma de votar una vez más. Recordemos que para esta elección tenemos boleta electoral, es decir, que recomendamos y le pedimos a todas las electoras y a todos los electores que acudan este domingo al simulacro electoral que va a tener, que va como siempre lo hemos hecho, lo vamos a llevar a cabo en diferentes puntos. Vamos a tener desplegados en 500 centros de votación, 1.200 máquinas de votación. Como siempre lo hemos hecho, vamos a tener todas esas máquinas, las que están en las capitales de Estado van a tener la mesa, la herradura completa, de manera tal que las personas que vayan a esos centros de votación tienen la experiencia total de atravesar la herradura, experimentar el voto para esta elección y finalmente hacer todo el resto del recorrido, tal como si fuera la elección. En los centros de votación que no son pilotos, como siempre, vamos a tener las máquinas de votación, pero recuerden que van a estar sin el despliegue de la herradura y la mesa. Si van a tener la caja de resguardo, van a tener, por supuesto, la máquina, van a tener todos los elementos, pero no va a estar la herradura. Como siempre lo hemos hecho, la herradura va a estar en los centros pilotos que están en las capitales de Estado. Hemos decidido también para esta vez que los centros de votación de Distrito Capital, todos van a tener la herradura y todos van a tener la oferta electoral. Asimismo, lo vamos a hacer con los municipios de la Gran Caracas. El simulacro de votación, el simulacro electoral, se realizará este domingo 6 de mayo, de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Una vez más, quiero hacer la invitación para que todas las electoras y los electores acudan a estos centros de votación, los pilotos y los centros de votación también, que no son pilotos, para que hagan la experiencia del voto una vez más. Los sitios los vamos a estar colocando en las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, que ya se las vamos a anunciar, y además de eso, van a estar en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Pueden meterse en la página del Consejo en horas de la tarde o más tardar, mañana en la mañana, para que sepan a cuál centro de votación les gustaría acudir. Pueden acudir a cualquiera que las electoras y los electores decidan. Y recuerden, en los centros pilotos van a tener la herradura completa y como siempre, en los otros centros que no son pilotos, va a estar la máquina con todos los elementos de la votación, pero no estamos desplegando la mesa. Es una actividad en las mismas condiciones de nuestro simulacro electoral que todas las venezolanas y los venezolanos ya estamos acostumbrados y que cada vez más tienen mayor entusiasmo por ir a verificar, por ir a experimentar y por ir a recordar una vez más el uso de la máquina de votación. Quiero también decirles, enseñar aquí, vamos a estar en todas estas mesas, en todos estos centros pilotos y en los centros de votación que están participando en el simulacro electoral de este domingo 6 de mayo, vamos a tener un gran despliegue de material electoral. Tenemos, esta es la boleta Distrito Capital, recuerden que, y aquí quiero hacer un recordatorio para todas las electoras y todos los electores, y también para las organizaciones con fines políticos participantes en este proceso electoral para que se lo recuerden a sus militantes. Esta es la boleta de Distrito Capital. La boleta de Distrito Capital no tiene la oferta electoral de los consejos legislativos regionales, porque en Distrito Capital no se escogen consejos legislativos regionales. La boleta, esta es una boleta modelo que tiene, esta sí tiene todos los cargos y todas las formas. Esta es la boleta de una circunscripción en el Estado Anzuategui, que es como una boleta típica. Tiene la oferta electoral de los partidos nacionales para presidente de la República y tiene la oferta nacional de los partidos nacionales para los consejos legislativos regionales. Pero, asimismo, tiene la oferta electoral de los partidos regionales para los consejos legislativos regionales. Y, como ustedes pueden ver, al final tienen la oferta electoral en aquellos estados y circunscripciones donde hay comunidades indígenas con la oferta electoral de las comunidades indígenas. Así que, les pido que pongan a las electoras y los electores que vayan y se informen también muy bien. Vamos a estar distribuyendo las boletas de votación y pongan mucha atención a estas diferencias que establece dos niveles de elección que estamos haciendo para el 20 de mayo. Si lo pueden ver aquí, también tenemos, esto es, en Barinas, la circunscripción 1, por ejemplo, allí no tenemos oferta electoral indígena. Por eso es que no está aquí. Pero tiene la oferta nacional para presidente de la República y consejos legislativos regionales de los partidos nacionales y tienen también aquí la oferta regional de las organizaciones políticas regionales. Es muy importante que se conozca y se entienda. Y cada elector y electora tiene la responsabilidad de informarse muy bien de cuál es su oferta electoral para que pueda votar con tranquilidad por los candidatos y candidatas de su preferencia el 20 de mayo. Fíjense aquí que les quiero mencionar. En los estados Anzuategui, Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Delta Macuro, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y Sucre, también recuerden que allí, estos son los estados que no tienen las organizaciones con fines políticos necesariamente que tienen el voto indígena, en algunos de ellos. Y en Amazonas, Anzuategui, Apure, Bolívar, Delta Macuro, Monagas, Sucre y Zulia tienen al final de la boleta el voto indígena. Lo voy a volver a repetir, Amazonas, Anzuategui, Apure, Bolívar, Del Tamacuro, Monagas, Sucre y Zulia, las electoras y los electores al final de la boleta tienen el voto indígena. Se lo estamos recordando por esta diferenciación que hay en los dos niveles electorales. Les recordamos que para este domingo que vayan a este gran simulacro electoral para que se conozcan y vean las diferencias de los dos niveles de elección que tenemos y las diferentes ofertas electorales que tenemos que deben verificar, como tiene la experiencia, la selección y después de verificar que la selección está en la pantalla de la máquina de votación, se aseguran de eso y luego es que se le da al botón de votar. Nosotros hemos venido, hemos estado trabajando en el Consejo Nacional Electoral para identificar que todos aquellos aspectos que necesitan o que queremos resaltar en la elección de manera tal de darle la mayor cantidad de información a las electoras y los electores. Una electora o un elector que está bien informado es el elector o la electora que vota más rápidamente. Y tenemos también que queremos decirles que en todos los centros de votación vamos a estar desplegando y vamos a tener este afiche donde da cuenta de cómo se debe hacer el tratamiento para las personas con algún tipo de discapacidad. Y está establecido por el tipo de discapacidad. Este es parte de los avances que tiene el Consejo Nacional Electoral para esta elección y que seguiremos implementando para facilitarle cada vez más para cada elección el voto a estas personas. Quiero también informar que la Comisión de Alto Nivel ha venido desde su instalación ha tenido las actividades ha tenido una buena actividad ha tenido sus reuniones se les han hecho incluso presentaciones sobre las garantías electorales han hecho visitas al centro de datos el CNT1 y el CNT2 han estado en las sedes de Plaza Caracas y en Plaza Venezuela han hecho visitas al almacén de Guarenas han hecho también las visitas al galpón de Mariche y ellos siguen con las actividades y sus reuniones para hacer seguimiento y hacer los debates y las discusiones que ellos consideran que deben hacer. Siguen el funcionamiento en las oficinas que fueron dispuestas para ello. Finalmente, quiero decir que el Consejo Nacional Electoral se está uniendo a la información por las redes sociales y tenemos en Twitter CNES Venezuela tenemos en Instagram CNES Venezuela la rectora Tania de Amelio como ustedes bien saben ella tiene cuenta en Twitter el rector Luis Emilio Rondón también tiene cuenta en Twitter y recordamos una vez más que la vicepresidenta Sandra Ulita la rectora Socorro Hernández y mi persona no tenemos cuentas en Twitter aunque están abiertas tiene seguidores y la gente a veces manda mensajes y dice cosas pero con base a lo que salen en esas cuentas pero quiero decir una vez más ninguno de nosotros tres ninguna de nosotras tres tenemos cuentas en las redes sociales la rectora Tania de Amelio y el rector Luis Emilio Rondón si tienen son sus cuentas oficiales y ellos permanentemente están informando a la ciudadanía bueno con esto terminamos la rueda de prensa con mucho gusto voy a responder las preguntas se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Carlos Rebete venezolana de televisión buenas tardes rectora bueno dos preguntas la primera que opinión tiene el poder electoral venezolano a la iniciativa que ha tomado el día de hoy el europarlamento de una resolución donde según ellos deben suspenderse las elecciones por supuesta falta de garantía el próximo 20 de mayo y la segunda pregunta en relación a la visita que realizó el poder electoral venezolano a varios países bueno que nos puede decir de lo que es el acompañamiento internacional que propuestas surgieron el caso de la unión africana y si no me mal no recuerdo la última visita que fue a la federación rusa gracias bueno muy bien mira lo del europarlamento la única palabra que se me ocurre en este momento es injerencia injerencia eso pretender que un parlamento de naciones extranjeras pretendan venir a exigir o que las instituciones se sometan a sus decisiones es un despropósito muy grande es una injerencia grosera y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer no tiene nada que ver con el consejo nacional electoral el consejo nacional electoral se somete como siempre ha estado a la constitución a las leyes y al pueblo todo de venezuela a esos es a los que el consejo nacional electoral sigue no a las decisiones de gobiernos y naciones que pretendan interferir en los asuntos internos de la nación sobre la gira vamos a hacer un balance el día de mañana al mediodía no quise hacer mención justamente en el día de hoy para hacer este recuento importante necesario de lo que es hasta ahora la organización y la administración de este proceso electoral del 20 de mayo que a pesar de que muchos quisieran que se suspendieran no se va a suspender está convocado de acuerdo a nuestras leyes a la constitución y el consejo nacional electoral solo se rige por las decisiones internas del país no por lo que quieran o deseen otras naciones ellos decidirán en sus países no en venezuela desde la gira la vamos a responder el día de mañana sube Rodríguez Globovisión buenas tardes en primera instancia usted aseguraba que ya se había llevado a cabo la verificación del software de votación de las máquinas ese software correspondía a Smartmatic y la licencia del mismo se venció en el año 2017 aun cuando los miembros de los partidos políticos certificaron el software como resolvieron ustedes la certificación del mismo ya que la licencia era de Smartmatic y se había vencido y por otro lado hace solo minutos la mesa de la unidad democrática aseguraba que si se cambia la fecha de las elecciones presidenciales para la primera o segunda semana de diciembre y convocan a unas primarias la MUT participaría en estas elecciones presidenciales quisiera saber la postura de ustedes en estos dos aspectos mira en relación con la con la primera pregunta solamente te puedo decir el Consejo Nacional Electoral garantiza el buen funcionamiento de las máquinas las máquinas son patrimonio de la república una empresa proveedora de servicio es eso exclusivamente y nada más proveedora de servicio que de paso ya no lo es más nosotros estamos trabajando certificando y además haciendo las auditorías tal como corresponden tal como lo hemos dicho tal como lo hemos hecho para las todas las elecciones anteriores que hemos hecho en relación al cambio de fecha mira que te puedo decir como lo vuelvo a repetir aquí hay una elección el 20 de mayo el Consejo Nacional Electoral no está considerando ni ha considerado ni lo tenemos en la agenda hacer un cambio de fecha para la elección del 20 de mayo Esther Llanes Telesur Buenas tardes Presidenta quería preguntarle por el tema de los observadores internacionales en su momento el presidente Nicolás Maduro y candidato a la reelección anunció que iban a venir más de 2.000 observadores internacionales sabemos que va a venir el CELA usted habló también de la Unión Africana después de su reciente gira me gustaría saber si hay algún dato más sobre los observadores internacionales quién más va a venir le pregunto también a propósito de las recientes declaraciones del Europarlamento ha sido bastante clara con lo que opina sobre esa última declaración pero ya que usted estuvo de gira en Europa no sé si tiene algún tipo de información sobre una posible comitiva europea que sí pueda venir hasta acá y también quería preguntarle por el Plan República porque ayer tuvieron una reunión de alto nivel una reunión estratégica pero hubo poca información concreta sobre los efectivos cuándo se van a desplegar y si va a haber algún tipo de diferencia este año en el Plan República respecto a otros comicios puesto que precisamente dentro del Acuerdo de Garantías Electorales hay un punto que se refiere al Plan República gracias mira como dije sobre el balance sobre el programa de acompañamiento y de emisiones del Consejo Nacional Electoral lo vamos a hacer mañana entonces eso te lo contesto exhaustivamente si te puedo decir algo que ya mencioné y es que de las misiones electorales ya tenemos una aquí en Venezuela que es la del CELA ellos han venido para todas las auditorías ellos están aquí presentes se han reunido con candidatos han estado haciendo reuniones de diferentes naturalezas de acuerdo a las pautas que ellos mismos han establecido así que aquí tenemos ya una misión que está funcionando y que está trabajando desde hace creo que como tres semanas tres o quizás un mes desde todos los momentos desde el momento que comenzamos con las auditorías ellos comenzaron a venir en cuanto al Europarlamento mira yo lo anuncié y yo dije que el Consejo Nacional Electoral iba a enviar una comunicación de invitación efectivamente la enviamos ahora nosotros invitamos si ellos no quieren venir que no vengan el proceso electoral se va a dar igualito son los procesos electorales venezolanos con las garantías que hemos construido en 18 años no es poca cosa nosotros hemos construido un sistema electoral sólido transparente confiable no es en dos días lo hemos construido en 18 años aquí en el Consejo Nacional Electoral para garantizar la pulcritud de los resultados electorales y para darle la oportunidad a las venezolanas y los venezolanos que expresen y decidan soberanamente soberanamente los destinos de este país si la Unión Europea nosotros los invitamos quiere venir va a ser bienvenida si no quiere venir bueno no viene pero nosotros seguimos con nuestro proceso nuestro proceso electoral son como de todas maneras podemos dar cuenta como te digo de algunos detalles mañana cuando hagamos nuestra relación de la parte internacional de lo que son nuestras misiones que hemos invitado de las organizaciones que están viniendo y todo lo que tiene que ver con nuestro programa de acompañamiento en relación con el plan república bueno tú dices que hubo poca información pero como dijimos era una reunión que siempre hacemos es muy técnica para compartir cómo estamos con las coordinaciones son cosas que son de funcionamiento también interno que tienen gran impacto en la elección por ejemplo la coordinación que pueden tener nuestros directores y directoras en las oficinas regionales con los comandantes de las redes y de las ODI para coordinar la hora y la llegada y la disposición de las máquinas y de votación los cotillones tenemos también reuniones donde están tenemos allí los representantes y los enlaces de Corpoelec de Cantebé de las digamos diferentes y del plan república obviamente con las diferentes instituciones que el ministerio de educación también que contribuyen y que trabajan conjuntamente con el consejo nacional electoral para un buen y perfecto funcionamiento del proceso electoral para el día 30 de abril el 30 el día 20 de mayo nosotros tenemos también vamos a continuar con las reuniones con el plan república y vamos a dar también todos esos números pero esas son reuniones que hacemos con el CEO y por supuesto las variaciones que puedan haber es en relación con las mesas con las mesas de votación porque hay un esquema que ellos establecen por cada centro de votación cuántos cuántos centros nosotros hemos aumentado tendrán que aumentar también la cantidad de efectivos militares pero es en virtud de el proceso electoral la cantidad de centros la cantidad de centros de votación de mesas electorales digamos son cuestiones ya técnicas que se van calculando y probablemente más adelante lo vamos a ir renunciando todavía nos quedan dos semanas que parece que no es nada pero en tiempos electorales de un cronograma electoral es muchísimo por la cantidad de actividades que tenemos que ir completando cada día en su momento como siempre también daremos ya más cerca a la elección todos esos detalles Manuel Covela Benevisión Buenas tardes Presidenta más temprano la mesa de la Unión Democrática ofreció una rueda de prensa y una compañera adelantó parte de lo que se había dicho en esa declaración pero uno de los voceros que ofreció esta rueda de prensa pidió a los venezolanos que no salieran el 20 de mayo de sus casas y el 21 que desconoceran los resultados de la elección otro de los voceros señaló que tenía conocimiento de que Estados Unidos había ofrecido al gobierno retirar las sanciones a cambio de condiciones electorales que entre ellas se incluye un nuevo Consejo Nacional Electoral quería saber su opinión ante esto y también por otra parte Presidenta la semana pasada acudió aquí el candidato Henry Falcón y exigió sanciones trajo un documento con irregularidades en la campaña electoral entre ellas uso de propaganda en organismos públicos también el uso de niños en piezas audiovisuales y quería saber si ya el CNE había revisado esto y si que responde a la exigencia de sanciones por parte del candidato Henry Falcón gracias muy bien mira yo no sé qué es lo que me dice me estás diciendo lo mismo que tu compañera que es una rueda de prensa que se acaba prácticamente de dar habría que verla para saber qué es exactamente de qué se trata lo que sí te puedo decir la ley es muy clara no se puede desestimar el voto esa es una de las cosas que está prohibida en la ley no en las normas de campaña en la ley está prohibido hacer ese tipo de señalamientos habría que verlos hay que revisarlos estamos en esos iremos a esos procesos si hay alguna denuncia en relación con eso y todo esto en relación con las relaciones de Estados Unidos con Venezuela te recuerdo que las relaciones de Estados Unidos las relaciones exteriores las lleva el Ejecutivo y es al Presidente de la República que le corresponde dar este tipo de respuesta nosotros acatamos y hacemos lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral eso es política exterior que le corresponderá al Ejecutivo responder y decir su opinión en relación con eso y lo de Henry Falcón te recuerdo de nuevo tenemos la Comisión de Sustanciación eso va a la Comisión de Participación Política y Financiamiento y la Comisión de Participación Política y Financiamiento lo lleva al Consejo Nacional Electoral probablemente alguna de estas denuncias llegará a la próxima sesión que tenemos Jonathan Cárdenas Televen Buenas tardes luego de la reunión sostenida el día de ayer con distintos representantes de organismos gubernamentales en la misma se encontraba el Ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez quería saber si tras las irregularidades que se han registrado en el servicio en varios estados del país tomarán algunas medidas para garantizar el pleno funcionamiento del servicio para el día de los comicios aparte de las baterías que ya disponen las máquinas de votación gracias mira el Ministro de Energía Eléctrica estuvo como siempre en las reuniones como ya lo mencioné nosotros hacemos reuniones con los diferentes organismos y órganos del Estado que le dan servicio en ese caso y que aportan al Consejo Nacional Electoral para el día de la elección y así están como CorpoLE que está acá en TV como dije el Ministerio de Educación el Plan República digamos una serie de organismos y como siempre estaba el Ministro allí para este intercambio por supuesto que estamos analizando el tema eléctrico y estamos tomando las medidas pero recuerden que las máquinas tienen baterías y las baterías tienen una larga duración que esperamos y sabemos que no vamos a tener ningún problema en términos en cuestiones eléctricas para el proceso del 20 de mayo las máquinas de votación tienen baterías que las sostienen y las pueden sostener a lo largo de todo el proceso electoral sin embargo por supuesto el Consejo Nacional Electoral en previsión siempre analizamos todas las variables que pudieran influir en algún aspecto para el día de la elección del 20 de mayo para finalizar Gabriela González la razón buenas tardes presidenta más que preguntas me quisiera adentrar con el tema de la confianza en el árbitro electoral entendiendo que estamos a casi tres semanas del evento electoral del 20 de mayo y hay o han surgido demasiadas dudas y críticas hacia la actuación del Consejo Nacional Electoral y le voy a poner dos ejemplos por ejemplo lo que ocurrió en el Estado Bolívar en las elecciones a gobernadores hay una denuncia distintas instituciones dedicadas a la observación del voto como el Observatorio Electoral lo califican como un forjamiento de actas manuales hay denuncias por parte de quien fuese en su momento candidato Andrés Velázquez y todavía no hay una respuesta de qué ha ocurrido o qué fue lo que ocurrió en ese Estado con esa denuncia también hay unos señalamientos con respecto por ejemplo a la verificación de firmas entendiendo que de los cinco candidatos hay dos uno por grupo de electores y otro de forma independiente que requieren o que habrían requerido para su aprobación para sus candidaturas esta recolección de firmas y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral pues no ha publicado la verificación o el estatus de esas firmas quisiera conocer entonces cuál es su respuesta a los señalamientos y cómo poder entonces llamar a los venezolanos a que confíen en el árbitro electoral cuando hay materias que todavía están pendientes de procesos y de denuncias anteriores y la otra pregunta es en materia de si se da supuestamente se ha venido hablando en los últimos días de una posible alianza electoral entre los candidatos Henry Falcón Javier Bertucci y Luis Alejandro Ratti cómo sería el procedimiento si ya está cerrado el procedimiento de sustitución de candidaturas cómo si efectuarse realmente esta alianza cómo quedaría para el día del 20 de mayo y una tercera que me precise por favor con respecto a esta rueda de prensa entendiendo que usted no la escuchó pero la mesa de la unidad llamó a no votar y a desconocer estos resultados para usted o según la ley esto acarraría algún tipo de sanción penal gracias mira te voy a responder por la última por tercera vez la ley es muy clara en cuanto a eso búscate la ley de procesos electorales la ley orgánica de los procesos electorales en el título sobre la campaña ahí hay una mención especial sobre ese tipo de llamamientos te lo digo en términos generales porque lo digo por de nuevo por tercera vez no escuché esa rueda de prensa pero no necesito escucharlas para poder decirte en la ley está muy claro y se establece los mecanismos de prohibición de lo que significa en campaña electoral en cuanto a la cuestión de los estatus de la firma pareciera que si son candidatos es que no necesitas ya saber cuál es el estatus se supone que el estatus es que cumplieron con los requisitos aquí no hay candidato que no haya cumplido con todos los requisitos de ley la ley establece que tengan un número de firmas ellos los trajeron se verificaron y son candidatos ahí están la aceptación de la de la de la postulación significa ya un estatus que no necesita mayor explicación supongo yo en cuanto esto que dice de la confianza en el árbitro yo me pregunto qué diferencia que lo pregunto a ti se lo pregunto a todos qué diferencia existe en el consejo nacional electoral en nuestros sistemas de garantías electorales en nuestro sistema de votación con el año 2015 estamos exactamente en el mismo con las mismas condiciones mejoradas te pudiera decir ampliadas porque están los acuerdos porque siempre buscamos mejorar las garantías para cada proceso electoral las autoridades electorales actuamos como hemos actuado siempre a lo largo de 22 procesos electorales con las mismas medidas constitucionales legales normativas reglamentarias aquí en 22 elecciones han ganado y han perdido todo el mundo como quien dice pero en todo caso sin quedar a dudas nada más un dato somos los mismos las mismas máquinas las mismas garantías ampliadas modificadas para mejor las mismas autoridades electorales más garantías de lo que han existido las mismas máquinas de votación un sistema electoral que sigue allí dando las garantías de su perfecto funcionamiento ahora los que hablan de la confianza en el árbitro que ponen dudas y críticas a pesar de todas las evidencias empíricas fácticas que hemos dado y que seguiremos dando uno se pregunta también cuál es el interés de sembrarle a las venezolanas y los venezolanos las dudas en los procesos electorales cuál es la alternativa y te lo digo como una reflexión las venezolanas y los venezolanos somos un pueblo que yo siempre lo he dicho un pueblo aguerrido un pueblo que siempre ha demostrado tener una gran capacidad de lucha pero no es un pueblo sumiso no somos un pueblo tonto que nos dejamos llevar somos un pueblo fuerte aguerrido pero decidimos vivir en paz y estas personas que están en contra de los procesos electorales y respetan la decisión del pueblo todo de Venezuela de tomar las decisiones de este país a través del voto no somos tontos el pueblo de Venezuela decidió vivir en paz con esa gran capacidad que tenemos de nuestra historia nuestra historia indígena nuestra historia patria nuestra historia de las décadas del siglo pasado y con todo y eso este pueblo decidió vivir en paz este pueblo decidió superar todas sus crisis por profundas que éstas sean a través del voto todos aquellos que están tratando de impedir que eso suceda no están en contra del consejo el consejo mi persona en realidad somos irrelevantes en todo caso están en contra del pueblo de Venezuela de esta decisión que tomamos hace muchos años de vivir en paz y decidir los destinos del país a través del voto por eso me pregunto y me permito esta reflexión con esta pregunta qué intenciones tienen qué intenciones oscuras hay al tratar de impedir una elección pacífica cívica donde el pueblo tiene en sus manos la decisión y el consejo nacional electoral garantiza el respeto de esa decisión del pueblo todo de Venezuela que va a salir a votar el 20 de mayo el consejo nacional electoral escuchamos palabras de la presidenta del consejo nacional electoral quien ha ofrecido esta rueda de prensa donde ha destacado que el cronograma electoral de cara al 20 de mayo se ha cumplido con total normalidad y es una invitación a participar el próximo domingo en el simulacro electoral que se va a realizar en el territorio nacional de 8 de la mañana a 3 de la tarde en 500 centros pilotos en el país con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios adelante